Tengo una pregunta, pero para las partes, para los abogados, puede constar en acta. Les pedí que abordaran en sus argumentos de cierre un tema específico, como ustedes recordarán, y es si la lesividad podría negociarse. Ahora surgió, y es algo que hemos visto en los informes, en diferentes también memoriales, el tema de la responsabilidad que tendría el Presidente en relación con la declaración del Ecibo. Y agradeceríamos cierta aclaración al respecto en conexión con el tema que les hice anteriormente, si la lesividad puede o no ser negociada y cuáles son las implicaciones para el Presidente en ese caso. Y la otra pregunta es, hemos visto diferentes edificios y construcciones, pero en especial cuando llegan a los ocupantes industriales, que son, se nos dicen las empresas eléctricas, nos gustaría saber quiénes son titulares de estas, quiénes son los propietarios, los propietarios de las empresas. No nos tienen que contestar ahora. Si lo saben, está bien. El cuadro que usted tiene muestra el nombre de las empresas, o al menos las iniciales para las empresas en cuestión. Vamos a tratar de determinar quiénes son los propietarios de esas empresas, pero el cuadro les muestra el nombre de las empresas de electricidad, y vamos a ver si les podemos entregar algo de este estilo. Gracias, señor Horta. Dado que usted mencionó ese tema, la demandada sostiene que la demandante no estableció la autenticidad de esas fotografías. Quiere decir, si bien tienen fechas que han sido escritas por alguien, nosotros sostenemos que no probaron, que son fotografías de ocupantes ilegales después del lesivo, independientemente de las fechas que se incluyen en esos documentos. Pero usted está cuestionando si están allí o el momento. Bueno, pero para establecer desde el punto de vista de las pruebas, según yo entiendo que esas son fotografías de ocupantes ilegales en la servidumbre de paso, necesitan que alguien venga acá y nos diga, bueno, tal y cual día yo estuve allí en esa servidumbre de paso, tomé la fotografía, y estos son ocupantes ilegales que no estaban aquí antes del lesivo. Yo no creo que esto se haya establecido aún en lo que hace a las pruebas. Y además que son ocupantes ilegales que están allí como resultado de la declaración del lesivo. Yo no creo que ninguno de estos hechos hayan sido establecidos a través de las pruebas. ¿Me permite responder? Sí. La tercera declaración de Jorge Sánchez se encuentra allí como declaración jurada auténtica, legitima todas estas fotografías. Entonces yo no creo que no hay ninguna pregunta o fundamento para cuestionar la legitimidad de estas fotografías. Yo estaba preparado para hacerlo, responder a preguntas, pero no tuve tiempo sobre este tema. ¿Sería posible indicarnos las referencias específicas? Sí. Lo podemos encontrar, buscar. Y algo adicional sobre si algo se dio antes o después del lesivo. El propósito de estas pruebas no es meramente para esto, sino también para respaldar el testimonio del señor Swain en el sentido que hay suficiente demanda por este tipo de empresas para utilizar la servidumbre de paso. Pero el señor Swain, según declaró hoy, él recordaba que no había observado esto cuando lo visitó en el año 2007. Entonces es importante, me parece, mantenerlo en el acta. Entonces hay que mostrar simplemente la demanda, me parece a mí, por el uso de la servidumbre. Señor Horta, sí, mis objeciones siguen en pie y las podemos abordar en los argumentos de cierre. En lo que hace a estas pruebas, ya han estado en el expediente durante cierto tiempo. Me parece que es la tercera declaración. Ya hemos sostenido en nuestros memoriales, en todos nuestros memoriales, que no es algo que tenga que ver con la causalidad y eso también tiene que ver con la ocupación ilegal antes del lesivo. Es uno de los argumentos que incluimos. Bueno, la causalidad puede ser un tema legal, pero me parece que la pregunta es sobre la base del tercer informe del señor Sen, que no tengo aquí inmediatamente, que esto se realizó después de la declaración del lesivo. ¿Usted está cuestionando eso? Tengo que ser muy cuidadoso y le tengo que responder más tarde hoy o mañana por la mañana. Pero sobre la pregunta de los ocupantes ilegales antes o después del lesivo, lo cual es clave por la manera en la cual han marcado el caso, me parece que todavía hay pruebas específicas. Entonces, en su juicio no hay nada en el expediente que indique que estos ocupantes no estuvieron allí antes del lesivo, que están allí por la declaración del lesivo. Las dos cosas. Pero uno es un hecho fáctico y el otro tiene que ver con la causalidad. Usted está diciendo prácticamente o sugiriendo esto prácticamente, porque si es así necesitamos establecer si esto puede o no determinarse. Y puede sostenerse que desde el punto de vista fáctico no demostraron que los ocupantes ilegales ya no estaban allí antes del lesivo. Correcto. Y tampoco lo alegaron en el expediente con pruebas. Y si lo hubiesen hecho, habríamos respondido con pruebas, pero no lo hicieron. Entonces, simplemente respuesta a su comentario, profesor Eisenstein, si es algo que pueden establecer ahora. Bueno, no lo pudimos establecer porque en ese momento no pudimos responder directamente a las pruebas. Un comentario adicional. Ellos tuvieron la oportunidad de contrainterrogar al señor Sen sobre estas fotografías. Y en respuesta a la pregunta del secretario Eisenstein, donde en la tercera declaración del señor Sen se legitime a esto, voy a citar del párrafo 83. En febrero y en marzo de 2011 recorrí toda la servidumbre de paso a fin de evaluar cuál era la situación actual de la ocupación ilegal en la servidumbre de paso en forma de postes y líneas eléctricas no autorizadas. Y descubrí que los ocupantes ilegales eran principalmente IGASA y las empresas eléctricas INDE, IORSA y DIOXA están presentes en toda la servidumbre de paso. Y esto en algunos casos incluye a ambos lados de la servidumbre de paso. Después de realizar mi evaluación, espero presentar un mapa con la representación del lugar en el cual se encuentran estos ocupantes ilegales, así como el punto de ubicación de las vías telefónicas. Esto es el anexo número 1 al informe. Además, tomé muchas fotografías de estos ocupantes industriales que identifico en el anexo 3 de esta declaración. ¿Algo más para agregar? Señor Horta, no. Los mismos puntos sobre las pruebas. Entonces, mi pregunta sigue. En la medida en que puedan determinar quiénes son los dueños de los postes, muchas gracias. Ahora vamos a tener un breve receso y comencemos a no más tardar a las 4 y 15. Gracias. 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 Gracias.